...a la desembocadura del pluvial. Sí, fíjate que sí, José, ya habíamos tomado nosotros ahí un dictamen, ¿no? Respecto de lo que sucedió, de lo que está sucediendo. Obviamente es a la hora de desembocar el pluvial, deteriora un poco lo que es la orilla de la playa, ¿no? Las marejadas también incluyen, o influyen, perdón, influyen en ese tipo de obras, ¿no? Que probablemente se necesita una obra más grande, ¿no? Ahí en la orilla de la playa, como un malecón o una escollera, ¿no? Pues obviamente son obras magnas, ¿no? Esa obra, tenemos que nosotros darle seguimiento, mantenimiento, para eso se ocupa recurso. No está destinado un recurso ahorita especial para ese tipo de obras, ¿no? Nosotros haremos el estudio correspondiente y saber qué es lo que se necesita y cuánta cantidad de recursos se necesita. Y pues le damos seguimiento en lo que corresponde, ¿no? Sí, sí representa peligro porque en las condiciones que se encuentra la gente, a veces que somos muy imprudentes a la hora de caminar por la orilla de los andadores y la obra está deteriorada, ¿no? Entonces, sí, yo les recomiendo a las personas. Nosotros pusimos señalamientos un momento ahí, pues obviamente ya saben qué pasa con los señalamientos, ¿no? No nos ayuda la misma, la ciudadanía, no coopera con nosotros en eso y en otros temas, ¿no? Pues exhortar a los ciudadanos de que nos echen la mano en ese aspecto, ¿no? De nosotros ponemos un señalamiento, hay que respetarlo. Precisamente se pone para salvaguardar su integridad física, ¿no? Y te digo, lo repito, vamos a darle seguimiento en lo que corresponde a algún recurso. Nosotros nos encargaríamos de dar un proyecto, una solución y sacar un importe de cuánto requerimos para darle la solución, valga la redundancia, ¿no?